¿Qué palabras usar para convencer a alguien, para ayudar a esa persona a que vea lo que le estás diciendo, que trabajen juntos, a persuadirlo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las palabras mágicas cuando tenemos que persuadir a alguien? Primero, siempre prepárate antes de ir a la reunión, prepárate antes de investigar, de saber a lo que quieres. Y sí te recomiendo que veas este libro, La Psicología de Influencia de Roberto, Robert Cialdini, este y también la Persuasion. Persuasion es otro libro de Roberto. Roberto, Robert Cialdini es uno de los expertos en esto de persuasión. Pero bueno, ¿qué palabras utilizar? Bueno, yo te voy a dar palabras en base a tres áreas. Una que es la confianza, porque cuando persuadimos estamos trabajando con la confianza del otro. Estamos tratando de ganarle, ¿no es cierto?, esa confianza de que podamos entendernos mejor. Vamos a trabajar con la urgencia. Sí, sí, exactamente, con la urgencia. Porque estamos tratando de persuadir para que tome algo, para que tome una acción, para que nos diga, para que haya una reacción del otro. Y entonces, la urgencia va a ser importante, ¿o no? Va a ser que haya urgencia, ¿no es cierto?, o también el tema de escasez. ¿No es cierto?, urgencia es algo y la escasez. Pero bueno, primero de todo, no te olvides de prepararte. No te olvides de bajar esta hoja, acá abajo, acá el link, y prepárate. Porque cada una de estas reuniones requiere que nosotros entendamos nuestros objetivos, que entendamos cuál es lo principal, y que también sepamos qué estamos dispuestos a dar y qué estamos no dispuestos a dar. Para persuadir, tenemos que saber a dónde estamos, ¿no? Si no nos va a ayudar, nos va a ayudar, es muy difícil llevar a una persona del punto A al punto B, si yo no sé que estoy en el punto B o C o D. Es muy difícil. Por eso, requiere ese trabajo, requiere entender, y les recomiendo que vean estos libros. Son excelentes, Robert Cialdini, es excelente. Pero bueno, en fin, ¿cuáles son las palabras? ¿Qué palabras podemos utilizar para generar confianza en el otro? Una palabra clave es sencillo. Mirá, estas son las palabras más sencillas. Estoy influenciándote, estoy persuadiendo de forma que, no, esto es sencillo. O otra palabra muy utilizada es cuando vos decís, no, esta es una solución muy profesional. Entonces, estoy dando confianza, te estoy ayudando a que entiendas que es profesional esto. O te puedo decir, mirá, la forma en que vas a suscribirte y vas a realizar la compra en nuestra empresa es un proceso muy fácil. Ese fácil, te das cuenta cómo yo estoy influenciando en vos. Es muy fácil, te estoy ayudando a que lo hagas, ¿no? O si no, la compra de nuestro servicio está todo garantizado. Está garantizado por 30 días, garantizado por 60 días, por 90 días, garantizado por vida. Entonces, te da esa confianza, te ayuda a que, ah, bueno, puedo confiar en Pablo. Puedo confiar en el instituto de negociación, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer para que, para persuadirte a que tomes, a que tomes una acción, a que hagas algo, a que estés de acuerdo conmigo, a que avancemos junto en esto. O sea, no, este, no, esto es seguro, esto es seguro que va a suceder. Los resultados van a ser seguros, ¿o no? Te da esa confianza, trabajá en la confianza para persuadir mejor. Son palabras que convencen, son palabras mágicas. O, eh, esto ha sido probado. Entonces, vos escuchaste, ¿no? Esto, esto, esto ha sido probado. Esta hoja ha sido probada por más de miles y miles de ejecutivos. El beneficio, entonces, eh, y lo hemos mejorado. O sea, otra forma de, es muy profesional. Otra forma de darte, de persuadirte la importancia que tiene esta hoja en la preparación para persuadir, para influir, para negociar. Siempre debemos trabajar con eso. No dejes al azar. No dejes, no, que el otro tiene que entender que yo soy muy profesional. Eso es un problema tuyo de ego. Acá, el ego afuera. Tenemos que trabajar, ayudar a la otra parte que nos entienda. Entonces, ahí estamos en la parte de confianza. Trabajamos en la parte de confianza. Movámonos a la parte de urgencia. Es importante, tenemos que trabajar con la urgencia del otro si queremos ser más efectivos cuando persuadimos. ¿Por qué? Porque yo tengo que empujar un poquito para saber si hay objeciones. Y las objeciones, esos no tienen que ser bienvenidos para empezar la discusión, la charla, la negociación. Entonces, urgencia, instantáneo. Eso es algo de urgencia. O esto va a ser rápido. Tiene que ser rápido. Lo primero que tenés que hacer. El primero. Son palabras que me están diciendo instantáneo, rápido, hoy. Tenés que hacerlo ahora. Tenés que hacerlo ahora. Te estoy dando la urgencia. Ahora, esto es urgente. Urgente, procesar esto. Urgente, poner tu pago. Urgente, hoy. Suscribirte. Primero tenés que hacer esto. Rápido. Te estoy dando esa sensación. Acuérdense, las palabras son extraordinarias cuando estamos... movilizando gente, cuando estamos trabajando con gente. Son las herramientas más importantes que tenemos que utilizar. Entonces, la confianza, la urgencia. En la urgencia ya te di varias palabras para que las utilices. Y ahora, no, no quiero hacerlo muy largo porque estas palabras son claves. Para que ustedes tomen nota de estas palabras. Tomen nota. Esto te va a ayudar muchísimo a entender que si vos estás armando un texto, si vos estás por dar una explicación, una charla, utiliza para la confianza, utiliza esas palabras que te di. Para la urgencia y para la escasez. Shaldini habla muchísimo de la escasez. Te recomiendo que lo veas. Habla muchísimo porque la escasez ayuda a que ambos trabajemos, que ambos veamos si lo vamos a hacer. Para la escasez, una palabra excelente. Solamente. ¿O no? Solamente. ¿O esto es limitado? Cuando digo, no, no. Solo tenemos 20 productos. Estoy mostrándote ese escasez. Actúa ahora. Actúa ahora. La urgencia. ¿Por qué? Y porque hay una escasez. Y porque es profesional. Estoy dando la confianza. Estoy dando la urgencia. Y estoy dando la escasez. Entonces, no te olvides. Quieres ser un buen negociador. Una persona que persuade. Busca tener esos elementos claves. Busca trabajar con esos elementos. No puede ser. No aburras a la persona. No la aburras. No le hables de todo. Hablar de estas cosas. De la confianza que tiene que tener. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a garantizar? ¿Qué profesional? ¿Qué fácil va a ser? Eso es lo que quiero escuchar. Porque la otra persona está en un dolor. La persona que la estás persuadiendo. Tiene un dolor. Tiene un problema. Si no, no estuviese. Si no, no estuviese. Esa interacción. Ese problema que vos podés resolver. O que tu servicio. O que tu empresa. O que alguien puede resolver. Que vos representas. Tiene un dolor. Entonces, ponerle una urgencia. ¿Para qué? Para seguir trabajando con otras personas. Y darle esa escasez. Solo. Limitado. Solamente. Son palabras mágicas. Que te van a ayudar muchísimo. Son distintas palabras. Como la confianza. Como la urgencia. La escasez. La curiosidad. Pero los que vamos a ver ahora. Son. Palabras de placer. Si tienes que persuadir. Palabras de placer. Te van a ayudar. A contactar con la gente. A descubrir esas emociones. Palabras que. Que incentivan. Hay palabras que incentivan. Que van a hacer que. Que captes al otro. O palabras que hacen. Que dan solución de problemas. Bien. Antes. Antes de darle las palabras. Quiero recomendarles. Que vean este libro. De Robert Cialdini. Vean este libro. Este es uno de los últimos libros. Y también este. Este fue uno de los principales libros. Uno de los primeros libros. Que él hace. The Psychology of Influence. O Persuasion. De Robert Cialdini. Es fantástico. Pero bueno. Veamos las preguntas. La pregunta de placer. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿Qué es lo que estoy empujando a mi contraparte? Conectándome con otra persona. Estoy tratando de buscar palabras. ¿No es cierto? Que estén. Algo que siente. ¿Qué es lo que te siente? ¿Qué disfruta? ¿Qué está gozando? ¿Qué está viviendo? Es algo que te va a ayudar. Son palabras mágicas para generar esa persuasión. Si yo logro mostrarte y ponerte en un lugar donde vos estás gozando de este producto. Si yo te digo. Mira. Bajá esta hoja. Bajá esta hoja. Vas a entender cómo negociar. Cómo persuadir. Para prepararte. Y vas a gozar de mejores beneficios. ¿Viste? Viste cómo te da ese placer. Vas a gozar de mejores beneficios. Vas a emocionantemente exitoso. Vas a disfrutar de una discusión, de una interacción mucho más fructífera. Vas a disfrutar. Son palabras claves que debemos utilizar si queremos ser mejores gente que persuade, persuadiendo, ayudando al otro a que vea. Sin decirle qué hacer. Tenemos que tener cuidado con eso. Sin ser el pushy que empuja. Sin empujar en una dirección. Pero sí ayudarlo a que está esa dirección. Y esa dirección es clara. Porque la gente que no está y que no muestra esa dirección es porque no creen el producto de ellos. Como ser nosotros acá en el Instituto de Negociación. Porque yo soy tan fanático de los productos nuestros. Porque he visto los resultados espectaculares. Una persona paga 6 mil dólares para un curso, pero ha logrado un beneficio de 500 mil, de 600 mil, de un millón. Compra y venta de empresas. Los clientes resuelven problemas. Y eso es lo más importante. Tenés que descubrir cuál es el dolor, cuál es el problema, cuál es la necesidad de tu cliente, de la persona que querés persuadir. Y en base a eso, empezás a trabajar y le mostrás esas palabras de placer. Vamos a la segunda serie de palabras. Palabras que incentivan. Esas palabras que incentivan. Como por ejemplo, oportunidad. Si yo te hablo de, no, esto es una gran oportunidad. Que bajes esta hoja, porque te va a ayudar a ser mucho más eficiente en la negociación o en la persuasión. O, esto es importante. Es incentivo. Esto es muy importante. O, es brillante. Esta hoja es brillante. Te estoy dando esas características que te incentivan. Te incentivan estas palabras. Hay que utilizar estas palabras. Es fabuloso. O es ilimitado la posibilidad de éxito. O es exclusivo. O sea, ustedes lo han visto. Se utiliza muchísimo en marketing. Exclusivo. Ilimitado. Es brillante. Es fabuloso. La oportunidad esencial. Esto es esencial para tu éxito. Saber negociar, persuadir, influir es esencial para el éxito de cualquier líder. ¿Querés ser líder? Empezar a trabajar ya para ser un líder. Si no, te van a... Vas a tener que estar siguiendo a alguien. Te vas a... O sea, que ese tipo de oraciones te va a ayudar. Son palabras mágicas que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Y el último grupo de palabras, solucionar los problemas. Y si no son los problemas es... Nosotros tenemos que poner palabras como, por ejemplo, resuelve. Resuelve. Ayuda. Supera. Esto cura. Esto soluciona. Esto resuelve. Entonces, si la persona está viendo, está interactuando con vos, entonces digo, mira, esto resuelve toda la incertidumbre que tenés antes de ir a una negociación. Tenés ansiedad, no sabés, no es bien claro lo que te va a pasar. Bueno, prepárate. Esto va a resolver. Esto te va a ayudar. Esto te va a hacer superar tus objetivos. Porque vos tenés estos objetivos hasta acá. Pero si vos te preparas bien, bajás esta hoja y analizás, tomás nota, vas a superar lo que estás buscando. Por eso, la importancia de entender estas palabras, utilizarlas, verlas, copiar, escribir, ¿no es cierto? El placer, palabras de incentivo, palabras... Y fíjate cómo utilizarlas dentro. Esto son palabras que convencen. No te olvides de utilizar estas palabras. No te olvides de entender. No te olvides de analizar el caso que querés hacer, que querés llegar. Y un par de palabras van a ayudar a que despierte el interés en la contraparte. La contraparte se dé cuenta de que estás acá para ayudar. Un concepto clave, lo han visto en el otro video, que vos no sos la persona más importante en la mesa. Eso es un concepto viejo. El concepto de hoy en día es la persona más importante en la mesa para persuadir, para influir. Es la contraparte. La contraparte, porque yo necesito comprender para ser comprendido. Ahora nos damos cuenta cuál es la empática, ¿no es cierto? Esa empática actitud que tenemos que tener para trabajar mutuamente en obtener algo más grande. Vamos a trabajar en tres palabras, tres palabras muy simples que te van a ayudar a influenciar, a negociar. La próxima negociación vas a tener mucho más éxito por estas tres palabras. Escúchenme con atención. La primera es la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Yo siempre debo tratar de explicar el por qué de la situación en la que voy, el por qué de lo que estoy pidiendo. Eso ayuda a ser mucho más persuasivo. Fíjense esto. Se hizo un estudio aquí en la Universidad de Harvard hace años, donde la gente estaba en una línea. Imagínense esto. Estás en una línea, ¿no? Estás en una línea para sacar fotocopia. Algo que ya no hacemos más, pero que se hacía antes. Estás en esa línea y bueno, cuando estás dos personas, viene alguien y te corta en la línea. Y te dice, che, mira, necesito sacar fotocopias. ¿Qué le decís? Normalmente te dicen, che, necesito sacar fotocopias. Y yo también. Pero ¿qué pasa? Dicen, che, necesito sacar fotocopias porque tengo mi hijo en el auto. Una cosa así. Dijo, por ejemplo, una excusa. Bien. Y entonces lo dejaron pasar. Se hicieron en el estudio y dijeron, bueno, pero claro, está diciendo un motivo real. Un motivo que la persona dice, uh, si yo estoy en esa situación, yo también la dejaría pasar. Ojo. Pero entonces dijeron, pará, veamos otro caso. Veamos que corten línea y diga, ¿por qué? Pero que diga, ¿por qué? Y porque tengo que sacar fotocopias. Entonces la persona dijo, les corten la línea y dice, disculpame, tengo que sacar, estoy apurado porque tengo que sacar fotocopias. Y el 93% lo dejó. O sea, es casi lo mismo. El 97% en el otro y el 93%. ¿Eso qué te da? Te da que nosotros como seres humanos estamos cableados para interactuar con gente, para conectar. Vas a querer conectar siempre con alguien. Y si alguien te pide algo, vas a tratar de darlo. Vas a tratar de ayudar a esa otra persona. Entonces, utilicen eso en su favor. Esto es vital que lo escuches. Es grave no entenderlo. Hoy en día, cuando vos pedís algo, tenés que decir el por qué para ser influyente en tu empresa. O si sos emprendedor o coach, cuando decís por qué, cuando das algo, eh, haceme esto, haceme lo otro, haceme tal cosa, no lo digas únicamente eso. Decí el por qué. Eh, gente, acá vamos en la empresa, vamos a hacer esto porque nos beneficiaría a todos. Porque sería muy valioso que logremos tal y tal cosa. Sería excelente. Ayudá a la otra parte a que se haga esa imagen a que entiendan. ¿No? Y ustedes vieron, les dije, imagínense, estás en una fotocopiadora. Te pasó, ¿no es cierto?, de estar como el 50% y decían, no, 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 al 93%. O sea que es muy fuerte cuando ustedes lo utilizan. Hay que utilizarlo bien. Estos son elementos fuertísimos de influencia. Y cuando nosotros estamos vendiendo o negociando, necesitamos ser influyentes. Necesitamos influir. Necesitamos trabajar para que la persona entienda a dónde estamos, qué estamos, con qué estamos. Bien, ok, lo agarraron, punto número uno. Vamos al dos. Entonces, tú harías lo mismo para mí. Y acá les voy a pedir algo. Y no, anoten esto. Tú harías lo mismo para mí. Yo quiero que cada vez que alguien te diga, che, muchas gracias, y vos digas, oh, de nada, oh, no hay problema. No, lo elimines. De ahora en más, todo acá en el Instituto de Negociación, todos eliminamos de nada. No hay problema. Porque no nos sirve. No nos sirve. No nos da el valor que tiene. Querés tener mucho valor en una negociación, en una charla. Cuando haces un favor. Eh, che, cuando alguien te dice, che, muchas gracias, Pablo. Eh, de nada. No. Dicen, no, eh. Ponle Juan Carlos, me dice, che, Pablo, muchas gracias por este video. Oh, Juan Carlos, vos harías lo mismo para mí. ¿Cómo se siente Juan Carlos? Hay un efecto de reciprocidad interno, que ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero que Juan Carlos sienta, ¿no es cierto?, esa reciprocidad de que yo le dije, ya, vos harías lo mismo para mí. Entonces, Juan Carlos dice, ok, Pablo. Y yo sigo en la negociación. Y va a haber el próximo punto donde a él, él me lo puede dar, él le puede dar, no, no es cosa. Y ya se va a sentir en la necesidad de dármelo. No, porque fui inteligente, utilicé las palabras correctas. Por eso, hay una pelotudez que mucha gente habla. Oh, sí, que todos quieren. Escucha, estaba en Inglaterra el mes pasado. Estaba en Inglaterra, estaba con una gente, estábamos en un hotel muy grande. Y me dice, pero ¿y qué podés dar tanto de negociación?, me dice. Si negociación debe ser un libro únicamente. Sí, la ignorancia. Pero ustedes ven como las pequeñas cosas van a hacer que la gente haga lo que vos querés y que vaya hacia donde vos querés. Pero son pequeñas cosas. Es simple, es decirle, tú harías lo mismo por mí. Es simple. En vez de decir de nada, gracias, no, no hay problema, no, tú harías lo mismo por mí. Así que, eso genera esa reciprocidad. Y después, no solo la reciprocidad genera, ¿no es cierto?, pero también todos tenemos una motivación de consistencia. El ser humano quiere ser consistente. Entonces, si yo tengo esa reciprocidad de que yo estoy, Martín me ayudó a mí, o yo lo ayudé a Martín y Martín me dice, gracias, le digo, eh, o haría lo mismo para mí. Martín quiere tener esa consistencia, Juan Carlos quiere tener esa consistencia de que sí, de que lo que yo dije ahí en ese momento, que él está agradecido, lo pensó, está bien, ah, es vital, esto es claro. Y entonces, la consistencia me va a ayudar a mí, ¿a qué?, a que cuando yo le pida lo próximo, él me lo dé. Entonces, cuando nosotros vamos a negociar y hablamos de pedir, tenemos que ser inteligente, gente. Tienes que ser inteligente, tienes que trabajar cómo preparas el terreno para pedir. No ir y pedir. Prepará el terreno en el momento en que pedís, te lo van a dar. Pero no es un libro, no es una sola cosa, como les digo, esta persona me decía. Si no, son un montón, es un montón de momentos. Por ejemplo, el silencio. Estar en silencio, dejar que la otra persona interactúe conmigo y no responderle, o no decirle por una cuestión en si era mía que quiero hablar. Bueno, entonces, vimos el primero, el por qué, no se olviden. ¿Tú harías lo mismo para mí? No decimos más acá en el Instituto de Negociación, no decimos más el tema de, no es cierto, de nada, no hay problema, no hay problema. No, vamos a decir, tú harías lo mismo por mí. Y el tercero, ¿ustedes vieron que yo les estuve diciendo, imagínate, imagínate? Bueno, el tercero es imagínate. ¿Ustedes vieron cómo cuando yo les conté el por qué, les dije, imagínense, están en una línea, están en una fila, y alguien se les cruza. ¿Ustedes vieron cómo les ayudé a entender ese caso? Lo estaba persuadiendo. ¿Qué tal, bebés? Lo estaba persuadiendo. Por eso es importantísimo, no es cierto, y es significativo que ustedes entiendan esto, de que utilicen. Hagamos una cosa ahí, dijo Martín o Juan Carlos, piensen en una jirafa, en una jirafa con un moño rosa, un moño rosa. Le piensan, oh no, no, para, para, antes de la jirafa piensen en un oso panda, pero en vez de ser un oso panda blanco, es pink, es rosado. Piensen en eso. Entonces, ¿ven? ¿Ustedes vieron cómo yo los llevé a pensar? Imagínate, cuando yo dije jirafa, imagínate la jirafa, porque dije, imagínate una jirafa, imagínate, ¿ustedes vieron cómo uno puede ir trabajando con otra persona? Entonces, tiene mucho poder, es fundamental saber utilizar esa palabra, imagínate. Entonces, cuando yo estaba explicando el porqué, te dije, imagínate. Cuando yo estaba explicando, tú harías lo mismo, imagínate, si Martín me dice esto, imagínate, entonces uno ya empieza a pensar en eso. Que se olviden, esa es la tercera palabra, imagínate, utilícenla, imagínate, lleva a la persona, como yo te llevé a ver una jirafa, te llevé a ver un oso panda, con una jirafa, con un moño, espero que lo hayan pensado, que lo hayan pensado. Imagínate eso, pensá en cómo, hacia dónde tenés que llevar a la persona. Imagínate que estemos terminando el año con el doble de las ventas, que es lo que queríamos, se lo decía tu jefe. Imagínate que hayamos ganado el premio, o sea, ayuda a la persona que vea eso, imagínate vos, lleva a la persona. Tenés que influir, bueno, ahí está, ahí está, hay que trabajar en eso. Fíjense, esto es enormemente poderoso. Dígan así, no pidan a la gente, digan, hey Chip, Iris, quiero tu consejo en esto. Hey Chip, ¿me podrías dar tu consejo? ¿Te podría pedir un consejo en esto? Ayuda a la persona a sentirse importante. Y una de las grandes cosas es, cuando nosotros queremos ser interesantes, tenemos que estar interesados en la otra persona. Eso ayuda a la persona. Si yo estoy interesado en la opinión de Martín, si yo estoy interesado en la opinión de Juan Carlos, si yo estoy interesado en el otro, el otro va a estar interesado en mí y empieza a pensar, y empieza a tomar atención en lo que yo estoy haciendo. Significativamente importantísimo. Entonces, pidan ayuda, porque eso da. En los negocios, lo peor que uno puede hacer es pedir dinero. Hey, che, yo creo que esta inversión es muy buena, yo quería que vos inviertas un millón de dólares acá. Lo peor que puedo hacer. Si yo puedo decir, sí, mira, quisiera tu consejo en esto, ¿qué pensás vos de esto? Para hablar, ok, sí, vos no invertirías en esto, ¿o sí? No, sí, a ver, como que se empaja a la persona. Que la persona no tenga que decir que no. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otro de los videos el no? ¿Se acuerdan cómo el no nos pone en control? Entonces, para que Martín no me diga que no de entrada, ¿qué es lo que hago yo? Martín, quiero tu consejo en esto. Entonces, yo sé que si yo le digo, Martín, ¿querés invertir en esto? Lo primero que siempre hacemos para tener control, porque todos somos personas que queremos, podemos tener control en nosotros mismos. No, 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 pará. ¿O qué le decís a tus, imagínate a tus chicos? Eh, papá, papá, ¿puedo hacer esto? No, no, pará, pará, pará. No, no, a ver, a ver. Papá, imagínate, uno siempre está como que, él no, pero no dice que no a los hijos para decirle que no, porque no queremos que ellos crezcan, que ellos se diviertan. No, le decimos que no porque decimos, oh, no, 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 pará, a ver, por un minuto. Entonces, ahí está la ventaja en saber usar esto. La ventaja es que, eh, quiero tu consejo en esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saltando la posibilidad de que él me diga que no. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces te clavas. Si, Iris, si vos me decís no, a lo mejor, bueno, ya está. Y bueno, a lo mejor el camino fácil, conveniente para vos, ya sea mantener el no. Pero si yo te digo, che, me das tu consejo en esto y empezás a trabajar, tu mente está abierta. Estás trabajando más. Entonces, ¿qué queremos? Que Martín esté abierto, que Juan Carlos esté abierto. Que él esté abierto. Y entonces, ahí yo voy a poder trabajar mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy influenciándolos. Por eso, estas tres palabras, cuatro. Estas cuatro formas de influenciar. Muy simple. Sin tener que ser un experto. Ya lo vieron. Ya lo aprendieron. Tomaron nota. Imagínense que son expertos y ahora cada negociación que tengan van a lograr lo que ustedes quieren. No se olviden nunca de establecer objetivos altos. La gente que establece objetivos ambiciosos es la gente que logra más. Por ahí se frustra durante el trabajo. Pero bueno, preparación, preparación, preparación son las claves del éxito. ¿Qué palabras? No decir al negociar. Son cosas que son importantes ponerse de acuerdo. Entender lo que no nos conviene decir. Son pequeños tips. Te voy a dar tres tips. Lo primero es... Viste cuando hay esa gente que corta la relación, corta la comunicación. Ah, no, andate al diablo. No, no, no. ¿Cuál es el gran error de esto? De que no podemos estar diciendo de estas palabras. Cuando yo corto... Hay un gran problema. En los siete elementos del método de Harvard. Ustedes pueden ver el video acá en Instituto de Negociación. Suscríbanse y busquen siete elementos del método de Harvard. En este, ahí vemos que uno de los elementos es la comunicación. Y otro es la relación. Entonces, si yo corto, si yo termino la relación, si yo corto la comunicación, eso afecta. Entonces, nunca, nunca hagas eso. Así te moleste, qué sé yo. Si te está molestando, mantén tu nivel de respeto, tu nivel de autoridad, tu nivel de profesionalismo. Y déjalo que ellos cometan el error. Pero bueno, andate, andate a sabés dónde, ¿no? Entonces, no hagas eso. No cierres la puerta. En los grupos de WhatsApp, no te vas del grupo. Oh, ustedes no, que otro otro. Y te vas del grupo. No generes. O le mandes un email a todo el mundo diciendo que no estás en desacuerdo y que no te escriban más. No rompas la comunicación. Cuidado. Gran error. No se dice. Estas cosas no se dicen. Hay que mantenerse, hay que mantener la postura. Hay que morderse la lengua y mantenerse. Punto número dos. Muchos tienen miedo a decir un número, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a decir un número. Y el gran problema es que no se preparan. Si no te preparás, vas a tener miedo. El miedo, la única forma de eliminar el miedo es con la preparación. Eliminar el miedo, eliminar la ansiedad que nos da esto. Les recomiendo, bajen esta hoja. Esta hoja los va a ayudar muchísimo en la preparación, en todas tus negociaciones. Son las 10 preguntas más importantes que vas a tener. Entonces, cuando esta gente tiene miedo, cuando el negociador tiene miedo a dar el número, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, entre mil y dos mil. Entonces, ¿qué es lo que escuchó el otro? Mil, bueno, te doy 500. Entonces, tenés cuidado con eso. En cambio, si vos tenés un número y vos estás trabajando con eso, en vez de decir entre mil y tres mil, te decís 1568,29. Entonces, vas a dar un número que va a decir, es muy difícil el número ese de moverlo. ¿Por qué dice el número de...? Entonces, cuando no tenemos que trabajar estratégicamente y queremos uno, bueno, damos un número más específico, no 1500, 1580. Entonces, es un número mucho más difícil de mover. ¿Por qué? Porque si yo muevo ese número, algo me voy a perder. Si yo, ponele, yo estoy comprando una heladera. Yo te pido 1580 y yo agarro y digo, no, 1580, yo tengo 1400. Y bueno, te saco la luz de atrás. ¿Qué sé yo? O sea, fíjate, el número, un número entero, un número elaborado, da más poder en la negociación. Es más difícil de moverlo. Un número entre estos dos números y te lo mueven así. Sí, y saben que no estás siendo serio, saben que no tenés una buena preparación. Y no te quejes, los grandes negociadores saben prepararse e invierten tiempo en la preparación. Ese es el gran problema. No invierten tiempo en ir a ver qué es lo que ellos quieren, en ir a tomar café. Es uno de los grandes problemas que tenemos la gente. Van a tomar café, van a charlar, van a hacer esto. Es bárbaro la parte social. Fantástico, te felicito. Pero no pretendas tener resultados si estás dando los números equivocados. Busca, analiza y fíjate, marca tu estrategia de cómo lo vas a pedir. Acuérdate, de los tres tips, el más fácil es, no mandes a nadie al campito. No hagas eso. El segundo, fíjate en el número. Y el tercero, escuchen bien este. ¿Por qué es uno de los grandes errores que hay? La ansiedad de la gente, las emociones se entran, entran y no dejan que pensemos claramente. Y esto es lo que Willen Ury, profesor de Harvard, dice. A veces somos nosotros mismos los peores enemigos nuestros. ¿En qué se da esto? Lo que pasa es que cuando yo tengo una alternativa, yo no tengo que salir a decirla. Y en eso te invito a que veas, te suscribas al canal de YouTube y que veas VATNA. Ves Alternative 2 en Negociar y Lágrimas. Que veas VATNA. Que veas Alternativas versus Opciones. Son videos que están ahí. Son gratis. Entra, miralo. Son espectaculares. Pues te van a ayudar a que nunca, nunca, cuando comienzas la negociación, tiras el VATNA. Es una palabra de tu VATNA, es una palabra prohibida. No la tires, no la tires primero. Dejá, esperá. Si vos querés que el VATNA trabaje con fuerza y vos querés que no te conozcan las cartas. En cuanto vos diste el VATNA, ya te conocen las cartas. Ya saben cuál es tu alternativa. Si yo estoy vendiéndote un auto, yo quiero vender un auto. Quiero comprarte un auto, perdón. Y yo digo, mi alternativa. Yo digo que mi alternativa es comprar un auto por 20.000 dólares. Pues ya viste que ya tengo 20.000 dólares. Pues ya lo leíste. Ya lo leíste. O sea que hay información que no me hace falta a mí estar dándola. Y si me dicen, che, que está bien. No, mirá, estamos considerando varias alternativas. Mirá, sí, es verdad, estamos considerando varias alternativas. Mirá, hay buenas oportunidades de leases con empresas grandes, serias. Porque claro, es un individual, él quiere vender. Oh, quiere hacer un lease. Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Porque el cash, viste, el dinero que me sale es nada. O sea, es como que... Pero la alternativa real. No, yo no quiero hacer un lease. Para nada. La alternativa real es comprarle el auto a esta otra persona y sale tanto. Y después puedo decir, che, vos sabés que nosotros tenemos... Al final, al final, esto es clave, 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 clave. No podemos decir, esas palabras es un no, no, no. La palabra de cuál es mi alternativa, no. Las opciones sí, las opciones sí de sí. Estudia opciones, prepara opciones. Cuando estás acá, acá vas a tener fundamentalmente opciones para empezar a entender a la contraparte. Tu héroe es la contraparte. Vos tenés que entender al otro, tenés que trabajar para comprender, para saber, para estudiarlo. Entonces, la persona que trabaja, que lo entiende, sabe cómo influenciar a esa persona. Sabe cómo persuadir a esa persona. Sabe cómo trabajar de forma tal de que nos dé justamente lo que nosotros queremos. Y a cambio, le vamos a dar lo que ellos quieren, ¿o no? Eso es todo lo que estamos hablando acá. Pero, el gran problema es tener esa ansiedad de que, bueno, listo, yo quiero tener poder en la negociación. Yo sé, eh, mirá, escúchame una cosa. Si no me lo vendés por este precio, yo voy y lo compro, que yo tengo esta, esta otra oportunidad de comprarlo. Y yo te estoy diciendo toda mi jugada. Eso no ayuda en los resultados. Entonces, veamos, tengamos cuidado, cómo nos tratamos, seamos profesionales, tratemos bien. Y fundamentalmente, acuérdense algo. La gente hoy en día se ha dado cuenta de que no tomamos decisiones en base a todo lo que es racional. Tomamos decisiones en base a lo que es irracional. Tratamos de, tomamos una decisión irracional y la justificamos con cosas racionales. Justificamos nuestra decisión. ¿Pero por qué irracional? Y porque nos tomamos una decisión en base a lo que me hace sentir mejor, en base a mis emociones. Entonces, tomamos esas decisiones y avanzamos en eso. Entonces, tenés cuidado. Porque si vos te enojas con alguien y lo mandás al campito, le decís, ah, te vas al demonio. Esa persona va a tomar decisiones de no hablarte más. Y en vez de cooperar, va a tratar de hacerte daño. Si yo, en las decisiones que tomo, digo, entre estos dos puntos, va a leer el número más bajo. Y te va a mover el número más bajo. Y voy a decir, no, entre estos dos puntos, no, lo va a mover. Decía el número más alto y quédate ahí. Y las alternativas, gente, qué importancia que tiene. Por favor, vean el video, el Banda, el Banda, el video del Banda. Y vean el video alternativa versus opciones. Estos videos te van a ayudar a justamente a tener poder. Cuando, si vos querés tener poder en la próxima negociación, tenés que mirar ese video. Vas a ver cómo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el Banda no es fácil armarlo. Hay varios videos del Banda. No es fácil identificarlo. Pero tenemos que trabajar de forma tal de que nos ayude a obtener lo que nosotros queremos. Porque nosotros no lo merecemos. Y no vas a obtener nada de lo que te mereces si no lo pedís. No te olvides de eso. Hay que pedir para obtener. Hay palabras que hay que decir y hay palabras que no hay que decir. ¿Cómo lo llamo a la contraparte? Es una linda música para el otro. Cuando nos dicen tu nombre. Es una linda música. Y cuando te presentas, decís, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A ver, perdona. A ver, ¿cómo se pronuncia? Es fantástico eso. Ahí está la magia. ¿Cierto? La negociación es una ciencia y es un arte. La ciencia está en que, no, bueno, lo voy a llamar como el otro quiere. El arte está en cómo le pregunto, cómo me doy cuenta de eso. ¿No? Cómo llego a darme cuenta y trabajo con él para que se sienta cómodo. Decir la palabra compromiso o decir la palabra contribuir. Cuando yo le digo a alguien, mira, escuchemos una cosa. Nos comprometamos, Andrés, nos comprometamos ambos a lograr esto. Por ejemplo, Andrés no tiene ganas de estar perdiendo, ni que parezca que está perdiendo. Entonces, eh, para, 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 yo no me comprometo. ¿No es cierto? Escuchen, escuchen la palabra. Bueno, Andrés, nos comprometamos. Entonces, eh, para un minutito, para, para acá. Pero si yo le digo, Andrés, yo contribuyo esto y vos contribuís esto. Bueno, a ver, déjamelo. Contribuir. Contribuimos acá. Tiene un, un, tiene más peso. Porque, por lo general, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, bueno, dividamos, hagamos la mitad, nos comprometamos. Cuando estamos en negociaciones más y más serias, cuando hay varias personas, el compromiso les va a afectar. Pero decir, mira, contribuyamos. Contribuyamos, ustedes contribuyan esto, nosotros contribuyan, contribuimos esto. Ayuda a mover la pelota para adelante sin que nadie pierda. Fíjense, el compromiso, trata de eliminarlo. Y utiliza contribuir. El otro tema es, muchas veces, en Latinoamérica, los españoles también. Si vos empezás tu negociación con, oh, perdóname, no, 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 perdóname, perdóname. Yo sé que vos tenés la espalda y que tenés el dinero y que tenés eso y que, y que, y que la gente, viste. Pero es una cosa cuando vos lo hablas, oh, perdóname, cuando lo hablas con algunos, este, este, personas que dependen de vos, algunos, este, gerentes, pequeños gerentes. Y otra cosa cuando hablas a nivel directivo, cuando hablas, el perdóname te puede costar. Cambie esa palabra y en vez de decir perdóname, decirle, che, te agradezco, te agradezco que hayas puesto eso como prioridad. Te agradezco que me hagas recordar eso, porque es una de las primeras cosas que tenemos que discutir. Te agradezco que me muestres eso para que nosotros podamos verlo y lo podamos analizar. El te agradezco trabaja con un respeto más entre nosotros que el yo ponerme sumiso. Pruébenlo. Roger Fisher, y lo pone en el libro, pero él decía siempre, cada vez que vos digas, pero, la persona no escucha la otra parte. Ese pero tenemos que trabajarlo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos usando. Automáticamente, en cuanto hablamos de ese pero, lo que está escuchando es lo que sigue. Entonces, yo quiero decirle algo muy bueno. Mirá, yo creo que sos un muy buen empleado, que estás logrando muchos, muy buenos resultados, que estás logrando esto, lo otro, y en base, vamos a charlar en base al salario, no es cierto, tuyo, pero, no es cierto, tenemos que analizar, no se olvide esa parte, con los clientes, con los clientes, cuando le decimos el pero, el cliente dice, ah, sí, vos me vas a poner un pero, lo pones, lo pones en distancia. En vez de sobre el pero, usé y. Mirá, yo creo que vos tenés esto, y, ahora, por ahí lleva tiempo acostumbrarse, pero ese y, tenemos que hacer tal cosa, y sería muy bueno que analicemos tal y tal cosa. Buscar ese y, trabaja mucho más, une eso, los silencios hay que usarlos estratégicamente. Vos estás usando un silencio acá, ¿no es cierto?, después del resultado. Podés hacer un silencio acá, después del pedir, hacer un silencio acá, después de la propuesta, hacer un silencio acá, después de las preguntas. Es fundamental que hagamos silencio, es fundamental que practiquemos los silencios. Los silencios te dicen muchísimo. Hay veces que pedimos con silencio. Si ustedes están negociando, muchos de ustedes están negociando como una persona, que es una experta, una persona que provee algo muy valioso, que provee esto, que provee esto, que provee servicios, que provee productos. Tened cuidado con decir, yo creo. Más y más lo estudiamos y lo practicamos y lo usamos a decir, si yo soy experto, yo no voy a decir yo creo. Yo sé que esto es así. El marco mío tiene mucho más soporte, si no solo estas posiciones, son pequeñas posiciones, van a apuntar a que el acuerdo se haga. Y la duda mía, ¿no es cierto?, o hacerme el humble, hacerme el humilde, genera desconcierto en el otro. Mira, esto se hace así, y podemos decirlo, no lo digas en forma arrogante, pero mira, con toda nuestra experiencia nosotros lo realizamos así. Esto, con toda nuestra experiencia nosotros, esto es la mejor forma de realizarlo. Con toda nuestra experiencia, la mejor forma de comprar este producto es utilizarlo así, llevarlo así, con toda nuestra experiencia, buscar de que la persona entienda que viene de un experto. Entonces ahí, fíjense, acuérdense, acuérdense del hecho de que, no quiero que ustedes vayan con, oh, oh, bueno, bueno, no, no. Yo entiendo, yo entiendo que es muy importante ser humilde. Si sos un experto, tenés que utilizar las palabras correctas, porque si no, les cambiás el otro. Entonces, sí, claro, decirle, mira, así se va a hacer, así lo estamos haciendo nosotros. Tené el coraje de esperar, bueno, y si no, obviamente, sin la falta de respeto. Cuando hablamos de los nombres, tengan cuidado, tengan cuidado. Cómo el otro quiere que ustedes lo respeten, qué contexto que hay, qué nombre tiene, qué sé yo, el ingeniero, lo que sea, abogado, doctor, fijémonos eso. Cuando hablamos de nosotros, yo les decía nosotros en vez de usar el yo, el compromiso, ¿no es cierto? En vez de, no decir compromiso, decir contribución. Son pequeñas cosas que cambian el marco, la negociación es estratégica, ¿no es cierto? Si no utilizamos todas estas palabras, todo esto para movilizar estratégicamente al protagonista, ¿no es cierto? No somos los líderes, no estamos liderando, no estamos ayudándolo a que él tome la decisión, ¿no? Entonces, quiero que, hablar de eso y hablar firmemente de que, en cuanto a ustedes, si yo los escucho decir una noche, porque yo creo, yo creo, yo creo, no, no tengan que decir, mira, esto va a ser así, así trabajamos nosotros, así lo hacemos nosotros. Estas pequeñas palabras, utilicenla, anoten y dicen, bueno, estoy diciendo mucho perdón, yo estoy equivocándome en el mensaje, nosotros estamos dando un mensaje errado y ahí está el error.